A propósito del escándalo suscitado por el ahora ex asesor presidencial en materia de salud, el doctor Moreno, y estos negociados que se pretendían realizar afectando el seguro integral de salud, que es como sabemos un fondo que debe servir para atender la situación de la gente más pobre, más humilde en el país, esto es verdaderamente grave. Desde Proética hemos señalado sin embargo que el Estado peruano en general sufre los embates de la corrupción en diferentes instancias, en diferentes entidades y por tanto no puede sorprendernos que esta situación se pueda constatar en este caso o eventualmente en otros. Lo importante es sin embargo también la reacción que se tiene frente a eso y hasta el momento hemos señalado ha habido una buena reacción al tomar medidas inmediatas para que este asunto se investigue a fondo y haya sanción en la medida en que esto efectivamente quede sustentado. Pero como lo ha señalado José Hugás, presidente de Transparencia Internacional, esto también es un llamado de atención al señor presidente de la República para tener más cuidado respecto a la gente en la cual deposita su confianza. Creemos que el Estado peruano en general debe adoptar medidas para que toda la información disponible sobre las personas que asumen funciones importantes en el gobierno, en este caso, puedan ser evaluadas correctamente y oportunamente. Esperamos entonces que este asunto se vaya poco a poco esclareciendo. Es importante también que el arzobispado de Lima informe sobre cuál ha sido la participación o cómo se había venido coordinando con el doctor Moreno respecto a este tema. Y en fin, hay otras cuestiones que tendrán que ser dilucidadas en el plazo más inmediato. Desde Proética lo que estaremos atentos es a que esto efectivamente se lleve hasta las últimas consecuencias y se conozca exactamente la dimensión del daño que se estuvo a punto de producir, como repetimos, a la gente más pobre en este país, lo cual hace particularmente grave los hechos que han sido denunciados.